Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy como estáis viendo abajo os traigo un vídeo en colaboración con YesStyle y esta vez me han mandado los productos de skin care del verano. Vengo decente, vengo maquillada, ole por mi. Sabéis que últimamente no me está dando tiempo a pintarme y bueno, os debo un vídeo por aquí maquillándome de verdad, pero no sé cuándo va a ser. Bueno, al lío. A mí me han metido 5 productitos. Yo esta vez no los he probado, sabéis que siempre me gusta probarlos antes, pero esta vez pues no los he probado porque me habían mandado anteriormente algunos y la verdad es que solo tengo una cara, entonces no puedo probar tantas cosas. Pero sé que funcionan súper bien, uno, porque confío plenamente en los productos de YesStyle porque es que cosa que compro, cosa que me encanta, así os lo digo. Y dos, porque ya sé de otras compañeras que sí que lo han usado y están súper contentas con ello, así que os los voy a ir enseñando, pero antes que nada os voy a enseñar otro producto que también me mandaron aparte de esto, pero bueno, quiero enseñároslo porque la verdad que me gusta un montón. Es esta mascarilla de aquí que es para los labios, es de Laneige y esta es de Manzana y Lima. Es una mascarilla nocturna, os la ponéis por la noche y a otro día por la mañana la retiráis, como el que se pone vaselina, pero hidrata mucho más y viene con esta espatulilla de aquí que es de silicona para que os la apliquéis. Os cuento más sobre ella en un post en Instagram, así que os dejo el Instagram por ahí como siempre para que vayáis a verlo. Y por supuesto que me sigáis por allí también porque os perdéis muchas cosas que no subo por aquí como por ejemplo esto, que os lo explico allí bien bien. Y lo primero es este botecito de aquí que es un gel de aloe vera y bueno, fórmula vegana obviamente porque es totalmente de aloe vera, tiene un 96% de aloe vera y un 99% de que la fórmula es natural. Y pues eso, la refresca un poquito, así que me parece genial y sobre todo está indicado para pieles sensibles. Entonces a mí, bueno yo siempre tengo la piel sensible, ya lo sabéis, pero sobre todo en verano que se te quema un poquito más del sol y esas cosas o se te reseca también si no te pones crema porque eres un desastre, como yo. Entonces pues bueno, siempre tenemos la piel un poquito más sensible y está indicado para eso. Por eso lo han metido en la cajita de skin care de verano. Estoy deseando utilizarlo, tiene pintón, pero no huele a nada. Yo aquí apretándole, claro, como iba a oler. Espérate, ¿por qué me he dado la menta? Pues sinceramente aquí se ve como súper gelatinoso, pero luego lo echáis y se... O sea, se queda como agua. O sea, desaparece. Sé de compañeras que lo han estado utilizando y están contentas, así que yo teniendo la piel sensible como la tengo sé que me va a gustar. Y si queréis saber qué tal me ha ido, pues os lo contaré luego por Instagram. Así que pues eso, seguidme por ahí. Y lo siguiente sería esta mascarilla de aquí. Es una mascarilla purificante y si atino por donde se abre, os la enseño bien. Mirad, este es el tarrito. Es bastante grande. Y bueno, es una mascarilla que tenéis que dejar actuar unos 10-15 minutos. Y lo que va a hacer es, pues como su propio nombre indica, purificar la piel y eliminar células muertas y demás que tengamos. Solo os digo que os estáis perdiendo mucho si no leéis esto. Ay, que me lo como. Soy un caso, de verdad. Mmm, qué rico. Y trae esta espatulita de aquí, pues eso, para que cojáis un poquito, lo aplicáis en la mano y ya de ahí, pues os lo vais repartiendo por el rostro. Vale, pues eso. Os lo aplicáis bien así por todo el rostro y lo dejáis 10-15 minutos, después retiráis. Mmm, este también tengo muchas ganas de probarlo. Pero, creí que era una mascarilla así como más tipo gel, pero estos tipos de productos así me encantan. Así que, mmm, no me voy a esperar. O sea, este sí que lo voy a probar esta misma noche, os lo juro. Como siempre, os voy a dejar mi código de descuento por aquí y también abajo en la cajita de descripción. Para que vayáis a pillaros estos productitos o cualquier cosa de la tienda, porque el código vale para toda la tienda. Y, bueno, pues con eso vais a tener vuestro descuentillo. Y, mmm, por Instagram algunas veces os pongo códigos de descuento que podéis utilizar junto con este para tener mayor descuento. Así que, ojito a eso. Y, por supuesto, os voy a dejar abajo los links a todos los productos de esta rutina. Que, como siempre os digo, supuestamente queda ya, al pinchar el link, queda ya con mi código puesto. Pero si no queda puesto, revisar cuando vayáis a pagar en el carrito. Y si no está puesto, pues lo ponéis vosotros para que os haga el descuento. Voy a utilizar este serum calmante de aquí. Que nos va a ayudar también con las marquitas que tengamos en la piel. Este tiene pintaza también, eh. Es que, de verdad, los productos de Skincare de YesStyle son, mmm, es que lo usas y desde el primer momento dices, ¡Buah! Mira que he utilizado productos de cuidado facial de YesStyle, porque entre los que me compro, que no paro, y los que me mandan, he utilizado muchísimos productos de cuidado facial y no me ha decepcionado ninguno. Os lo juro, ninguno. El maquillaje es como más, bueno, lo usas, te lo quitas, tal, pero es que todos me han hecho su efecto. No sé. Y la mayoría es que te lo notas desde el primer día. Yo no sé si es que mi piel es muy agradecida o es que es una maravilla y ya está. Yo os animo a que los probéis porque, de verdad, mmm, son una pasada. Este trae su boterito. Ay, también huele como a menta. Al ser una rutina de verano, pues, pues es poco untuosa, entonces pasa como el gel. En cuanto echas una gotita y lo esparces, se hace como súper acuoso y se absorbe y desaparece. O sea, te queda la piel sequita, sequita. O sea, sí te queda la sensación de estar la piel humectada, pero no mojada, ni un producto ahí pesado, pegajoso. O sea que, pues eso, se agradece. Y más ahora en verano. Aunque sea para verano, yo en invierno también soy fan de este tipo de textura. Y después del serum viene la cremita. Tenemos esta de aquí, que es una cremita anti-edad y regeneradora. Por ejemplo, ahora en verano, te has quemado la piel un poquito, pues te viene súper bien para regenerar. O si tienes muchas marquitas así, pues con las mías, de los poros, te los cierra mucho, los regenera bastante. No te los va a eliminar porque, pues, no te los va a eliminar. A lo mejor si lo usas durante mucho tiempo, pues sí que te quité muchas, pero todas no te las va a quitar. Pero sí que los minimiza mucho y tal, porque ya he usado alguno que otra vez. Todos son productos veganos, lo que os estoy enseñando. Así que, bueno, pues, cero problemas y súper guay. Y exactamente igual, mirad, ponéis el producto y enseguida que lo empezáis a utilizar, pues, desaparece. Y se te queda la zona sequita y nada pegajosa. Este sí que deja una sensación como de humedad en la piel, de hidratada. Pero no eso, no pegajosa, sino con una sensación de estar hidratadita. Y el último sería este. Yo me pondría primero el antiedad porque es como tratamiento. Y este me lo pondría el último porque es hidratación. De este tenéis dos tamaños, que lo he estado mirando en la web. Tenéis este y otro un poquito más pequeño. Este sí parece un poquito más untuoso. ¡Mmm! Huele rico, huele como a vainilla. Ah, pues no, no es pesada. Sí se ve de primera suntuosilla, pero, mirad, ya no hay nada. Ya se ha quedado... Se va haciendo acuosa cuando la vas extendiendo. Y se absorbe bastante bien, bastante rápido. ¡Mmm! Igual que la otra te deja la sensación de estar en la zona hidratada, pero no te deja, pues eso, pegajoso, ni pesado, ni nada. Además te deja como muy fresquita la zona, como refrescadilla. Oye, pues se queda suave. Se queda súper suave. ¡Mmm! Me estoy planteando cambiar mi rutina esta noche. Solamente por probarlo, porque me puede la ansia. Yo no sé si vosotros podéis aguantar, pero si no aguantáis, pues a comprarlo abajo, que os lo dejo todo, pero yo no me puedo aguantar y esta noche me lo voy a hacer. Ya está, me voy a hacer la rutina completa. Mañana ya seguiré con la que sea, pero hoy va a tocar esta porque lo digo yo. Y bueno, pues estos serían los 5 productitos que trae nuestra cajita de skin care de verano. Y creo que está bastante completa porque, bueno, pues es súper necesario utilizar productos que nos calmen la piel. Es muy necesario utilizar en verano los esfoliantes porque se obstruyen mucho los poros del sudor y tal. La crema regeneradora me parece una pasada también porque, pues eso, en verano se como que se irrita un poquito más la piel. Pues eso, por el sudor, por el sol, etc. Y la hidratante, la hidratante no nos puede faltar nunca. Y que es una hidratante sin un serum. O sea, el serum, maravilla. Y además si te quita marquitas, ¡ole! Así que creo que es una cajita que está bastante completa. Y bueno, pues muy contenta la verdad. Muchas gracias de nuevo a YesStyle por contar una vez más conmigo y haberme enviado los productos. Y confiar en mí para que os los muestre. Y lo dicho, os dejo todo abajo. Espero que os animéis a probarlo. Si es así, contádmelo abajo en los comentarios. O si ya habéis probado alguno de ellos, también contádmelo. Y poco más. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale like al vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!